Así es, el capítulo final de esta aventura lésbica llena de amor, lujería y frío en son y sobre todo maldad y perversión llega. Jimeko atravesó a Chicane con su espalda. Así debía de ser. Y cuando vio eso pensó en el suicidio hasta que Chicane la detuvo. Así debía de ser, la realidad. En su vida anterior volvieron a pelear contra el Orochi. Pero lo que no sabían era que para encerrar al Orochi una debía morir. En aquel entonces fue Kimeko quien dio su vida. Dos seres destinados a conocerse, enamorarse y matarse entre ellas. Por eso el arma no revivía. Chicane era quien lo impedía. Un segundo. ¿Y eso qué tiene que ver con que me violaste? Chicane quería que Himeko la odiara, la única forma en la que podría morir en paz. Así es raza, después de doce capítulos. Por fin llegó ese momento. Verga, se me olvidó que dije eso. Hablé de más, hablé de más, hablé de más. Piensa en algo, cambia de tema. Qué bonito está el clima, ¿no? ¿Te refieres al mundo rojo a punto de perecer? Por fin hay una confesión, raza. Así es, así es raza. Chicane por fin salió de la Fienzone. Así es raza. Así es raza. Tantas veces te pedí una, güey. Tantas veces decíamos, soy Chicane, viene distinta, güey. Apapachamos de Chicane, güey. Chicane. Chicane por fin sale de la Fienzone. Nah, lo dices porque ya me voy a morir, ¿verdad? No, me cae. Mira, por esta. Yo, yo... Si Chicane fuera perdonada por Himeko, entonces tendría un arrepentimiento antes de morir. Pero se le salió y ahora cumplió la misión. Por fin lo sabíamos, güey. Lo lésbico triunfó al final. Ending. Ojalá hubiera terminado así. Por fin las Mikos y su poder estaba unido. Aquí aplicó la de lo voy a disfrutar como no te lo puedes imaginar. ¿Qué haces aquí? Solo vine a decirte que la persona que te gusta es lesbiana. Y que hasta acá se escuchan los orgasmos. ¿Qué? ¿Eso eran orgasmos? Mierda, pensé que estabas sufriendo. ¿Y? No, nada más. Vine a decirte eso. Te me cuidas, güey. ¡Ese es el maldito! Subasa tomará la maldición de Soma dándole una oportunidad más de pelear. Himeko, ¿estás bien? Estaba preocupado. ¿Por qué están desnudas? Ah, es una larga y placentera historia. Solo quiero decir... Antes que nada, Soma, solo quiero decir sin rencores. Lograron vencer al Orochi y todo volvió a la normalidad. Casi. ¿Por qué te llamaste? 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 Por fin Himeko y Chikane se volvieron la pareja lésbica que siempre Chikane soñó. Dios, Dios mío, voy a llorar. Ending. Tu sonrisa tan resplandeciente a mi corazón dejé... ¿Por qué te llamaste? 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 Ojalá hubiera terminado así. Siguen estando, en realidad, en la morada de las almas. Himeko y Chikane hablan de lo que quisieran hacer, pero ambas saben que ya no pueden estar juntas. Para que te llamaste la vida y la esperanza, para que te llamaste la vida y la esperanza y la esperanza, para que te llamaste a un mundo correcto. Una debe dar su vida para mantener sellado al Orochi, así siendo encerrada para siempre en la luna para mantener al Orochi cerrado. ¡Himeeko! ¡Oh,04! ¡Sí, cómo fue! Más encontrado! ¡Más esperanza, ¡himeeko! ¡No te intentes! ¡Más esperanza! El mundo volvió a la normalidad incluida a Himeko, pero la existencia de Chikane jamás pasó. Incluso Himeko rechazó a Soma. Los Orochis volvieron a su vida normal, pero en el álbum de fotos incluso la presencia de Chikane ya no está. Himeko no sabía por qué, pero sentía un vacío. Ending. En los poscréditos podemos ver que Himeko cumplió su promesa. En algún lugar del mundo nacieron dos chicas destinadas a conocerse y enamorarse. En el ánime lo quisieron hacer. Como un poquito más visual, pero en el manga, en el manga, en vez de esa imagen de ellas dos reencontrándose, lo que pasa es una imagen del mundo y un diálogo que dice en algún lugar del mundo volvieron a nacer dos chicas destinadas a conocerse y enamorarse. Algo así. ¿Qué te digo? Este, un ánime sumamente doloroso de ver, o sea, primera porque todo el tiempo le están estrujando el corazón a Chikane, o sea, todo el tiempo le están estrujando el corazón en mil pedazos a la pobre Chikane, güey. Frienzón tras Frienzón, lo cual es muy doloroso de ver. Este, y después se vuelve completamente loca. Nunca dan la razón, simple y sencillamente de repente te das cuenta de que ya la violó. Este, y de repente te cuenta la historia, ¿no? De que en realidad en su vida pasada pasó esto y que no podían estar juntas incluso ahora. Y se vuelve peor, güey, porque realmente como ya lo había dicho en algún otro capítulo igual, el tema con Kanazuki no Miko es que no es una serie, es una, es una, es una parte de muchas, muchas, muchas series que al final del día todo se resume siempre en que Chikane y Himeko reencarnan en dos personas, están destinadas a enamorarse, a conocerse y a matarse entre sí. Sí, siempre, güey, es una historia literalmente que está destinada al dolor y al fracaso siempre, güey, o sea, por ese tema, porque están destinadas a eso, a conocerse, a matarse entre sí mismas y a enamorarse, güey, o sea, es una cosa horrible. En el manga hay otras one shots y demás de muchas cosas. En unos son hermanas, en otros son estudiantes, en unos son una, Himeko es una especie como de loli y Chikane es una especie de vaquera que aparte es sumamente pervertida, como acá, no sé, como acá. Solo que Chikane, pues no tiene el cuerpo perfecto que tiene ahorita, es mucho menor y es una especie de hermana e incluso hay más desnudos y demás, o sea, realmente esta serie, a pesar de la violación, es la más tranquila en cuanto a lo visual. No me vi todo el Kanazuki no Miko 2, que es el manga, no sé cómo se llame, pero no lo vi entero porque no me gustó, no me gustó tanto, pero va de lo mismo, o sea, es otra vez destinadas a conocerse, enamorarse y a matarse. Ese es el destino de ellas, es el destino de ellas dos, güey, de lo que te presentan en el anime y te lo presentan como algo que es incambiable, ¿sabes? O sea, aquí te lo presentan como en nuestra vida pasada, bueno, esto en vida pasada tuvieron otras cuatro vidas pasadas, ¿sabes? O sea, no es la primera historia de Kanazuki no Miko y seguramente a lo mejor salen hasta otras. Yo no creo que se animen más, pero bueno, son cosas que suceden, ¿sabes? O sea, insisto con lo que dije en Natsuhiro Kiseki, creo que en general Blaming to You es mejor serie que las otras tres que hice, pero los últimos tres capítulos, tanto de María Sama como de Kanazuki no Miko, de Natsuhiro Kiseki son muy buenos. Son mejores los últimos tres capítulos esos que los de Yagate, Wakimi y Ninaru, por un tema de que los últimos tres capítulos y sobre todo el final de Blaming to You trata sobre una cita, ¿sabes? O sea, y queda muy, muy inconclusa. Tristemente ya parece que no va a haber segunda temporada. Irónicamente por ese empezó la idea de hacer las reacciones, la de la violación. O sea, no por la violación como tal, sino porque sí queda chistoso que le está diciendo que la ama y tal mientras la golpea y la maltrata y prácticamente le corta todo. Porque la idea es que obligarla a que la mate. Esa es la idea, obligar a Jimeko que la mate. Pero queda muy chistoso porque después dice mi idea era llevármelo a la tumba y jamás decírtelo. Pero no mames, llevas media hora diciéndoselo. Entonces, y luego va a entrar la parte de bueno, ¿y por qué la violaste? ¿Eso qué tenía que ver en todo esto? Entonces, entonces para mí llega ese chiste de espera, ¿y por qué me violaste? O sea, como no tiene ninguna explicación, simplemente le salió desde el lado lujurioso, desde el lado de la perversión. Este, es muy chistoso, güey. Por lo menos Chikane salió de la friendzone por cinco minutos y logró hacerse del cuerpo de su amada. Pues como Azusa Tadokoro, ¿no? No, como Mikuito con Toyotamo y Aibain, por lo menos. No, realmente qué bueno. Porque sí es un anime que todo el tiempo es doloroso de ver, güey. O sea, primero tienen a Chikane todo el tiempo en la friendzone y aparte de estar en la friendzone, es la persona que todo el tiempo está cerca de Jimeko. Y Jimeko ni siquiera se plantea con Chikane algo porque pues no lo ve normal. Ni siquiera se lo plantea, entonces le cuenta todo, güey. Todo, absolutamente todo lo que vive en el tema amoroso con otra persona, güey. O sea, le estruja el corazón durante como cinco o seis capítulos a Chikane, güey. O sea, sí se vuelve doloroso de ver cómo le estruja el corazón como por siete capítulos a Chikane. Pasan de toda esta parafernalia de ver cómo ya Chikane se quiebra de plano y empieza a llorar en los... O sea, abraza a Jimeko y empieza a llorar y de repente esa ya la violó. Y ahora es el tema de que de lo pasado, de lo que pasó y al final no pueden estar juntos. O sea, sí es un anime muy, muy, muy doloroso de ver. O sea, no gana nadie, güey. O sea, ni la casa gana, güey. O sea, no gana nadie, güey. Y nada, agradecer a quien vio Kanazuki no Miko. Había capítulos en los que no encontraba nada que hacer. Otro sí y nada. Y como siempre, si te ha gustado el video, dale like, suscribirte para más videos. Yo soy Ari que me largo ahora mismo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!